Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, que marcará un antes y un después en la historia de nuestro país. Claudia Sheibon se convertirá oficialmente en la primera presidenta de México. Un momento histórico que no solo llena de orgullo a millones de mexicanos, sino que también representa el avance que nuestra nación hace hacia un futuro más inclusivo. ¿Quieren saber cómo será este gran evento? Te llevaremos paso a paso por los momentos claves de la toma de protesta. Desde temprano, la Ciudad de México ya estará llena de emoción. En el Palacio Nacional y el Zócalo, los preparativos estarán en su punto máximo. Mientras miles de personas se reunirán en este lugar emblemático para ser testigos de un hecho histórico. Todo estará listo para recibir a Claudia Sheibon, que se convertirá en la primera mujer en dirigir los destinos de nuestro país. Ella entra, esta es la puerta donde ingresa el presidente de la república. Que lo hace primero. Él entra primero y luego llega a los minutos ella. Y donde estamos aquí habrá una comisión de cortesía. Entonces aquí estarán cadetes y cadetas, hombres y mujeres. Y entonces abren la puerta cuando ella ingresa. Estos lugares estarán ocupados por invitados de la presidenta, fundamentalmente. Hay hasta este momento cerca de mil invitados. Entre extranjeros, diplomáticos, jefes de estado y familia. Este es el recorrido que hará la presidenta. Sube la presidenta hasta la parte donde está. Ya para entonces el presidente estará sentado. Puede estar aquí el presidente de la república y aquí la presidenta de la república. Primero protesta como presidenta. Le fijan la banda, le entrega la banda a la presidenta y ella se la coloca auxiliada con dos cadetes, mujeres que estarán aquí atrás de ella. Le van a ponérsela y enseguida ella dice el discurso. Y a la conclusión nos paramos, himno nacional y sale. Ella entra, esta es la puerta donde ingresa el presidente de la república. Que lo hace primero. Él entra primero y luego llega a los minutos ella. Y donde estamos aquí habrá una comisión de cortesía. Entonces aquí estarán cadetes y cadetas, hombres y mujeres. Y entonces abren la puerta cuando ella ingresa. Estos lugares estarán ocupados por invitados de la presidenta. Fundamentalmente hay hasta este momento cerca de mil invitados. Entre extranjeros, diplomáticos, jefes de estado y familia. Este es el recorrido que hará la presidenta. Sube la presidenta hasta la parte donde está. Ya para entonces el presidente estará sentado. Puede estar aquí el presidente de la república y aquí la presidenta de la república. Primero protesta como presidenta. Le fijan la banda, le entrega la banda a la presidenta y ella se la coloca auxiliada con dos cadetes, mujeres que estarán aquí atrás de ella. Le van a ponérsela y enseguida ella dice el discurso. El evento comenzará con la llegada de funcionarios, invitados internacionales y líderes de diferentes sectores de la sociedad. Quienes se congregarán en el recinto para presenciar este momento trascendental. La expectación será palpable no solo en la capital, sino en todo el país. El momento culminante de la jornada será cuando Claudia Sheabaum entra al Congreso de la Unión frente a legisladores, ministros y ciudadanos. Tomará protesta como presidenta de México. El acto oficial estará lleno de simbolismo, pues este no solo es un evento político, sino el inicio de una nueva era para nuestro país. Sheabaum jurará cumplir y hacer cumplir la constitución y en ese instante México hará historia. Es un logro que nos llena de orgullo, ya que por primera vez en más de 200 años de independencia, una mujer llevará las riendas de nuestro país. Una vez tomada la protesta, Claudia Sheabaum ofrecerá su primer discurso como presidenta. En este momento se espera que hable sobre los retos que enfrenta México, como la pobreza, la violencia y la corrupción. Así como sobre sus planes para construir un futuro más justo e igualitario para todos. El discurso será clave, ya que marcará el rumbo de su gobierno. En él no solo se dirigirá a los líderes políticos, sino también al pueblo mexicano que ha depositado toda su confianza sobre ella. Sus palabras resonarán en todo el país, inspirando a quienes sueñan con un México más inclusivo, más fuerte y más unido. Este momento no es solo histórico por la toma de protesta de la primera presidenta mujer, sino por lo que representa para todos los mexicanos. Es un día de orgullo nacional en el que celebramos nuestra democracia, nuestra diversidad y nuestra capacidad de cambio. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser mexicanos. Para muchas personas, la presidenta Claudia Sheabaum es una señal de que México está avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Y este es un logro que todos estábamos esperando, porque cada mexicano es parte de esta historia. No podemos olvidar el impacto internacional que tendrá este evento. La llegada de Claudia Sheabaum al poder ha despertado interés en todo el mundo. Líderes de diferentes países, como el presidente de Cuba, estarán presentes en la ceremonia, demostrando el respeto y la admiración que México genera en la comunidad internacional. Esto también refuerza el papel de México como un líder en América Latina y el mundo. La llegada de una presidenta mujer al frente del país es un símbolo poderoso de cambio y progreso que resonará más allá de nuestras fronteras. Estamos ante un día que quedará grabado en la memoria de todos los mexicanos. Claudia Sheabaum tomará las riendas del país con la esperanza de millones y el compromiso de transformar a México. Hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestro presente y del futuro que construiremos juntos.